Y bueno, cuando llegamos al lugar, nos dimos cuenta que el incendio ya estaba declarado en uno de los galpones de pintura. Había tomado fuego un galpón que está al lado y peligraba un tercer y cuarto galpón por efecto de la radiación y del mismo calor que se prendía en fuego. Bueno, tuvimos la lucidez de actuar de manera rápida, así le tiramos con todo lo que teníamos en el cuartel porque fuimos todos los autobombas y bueno, se actuó rápido y lo pudimos solucionar enseguida. Y realmente es el comentario lo rápido que se logró controlar el incendio. ¿Con qué se apagó un incendio que está generado en un lugar que es tan inflamable? No, se usó agua, se usó agua, mucha cantidad de agua, por eso te decía que fuimos con la unidad 9 y el cisterna instantáneamente, así que usamos todo el agua que teníamos ahí a disposición, lo usamos completa porque la idea era que no se propagaran los galpones con lindante. Por suerte logramos el objetivo y después lo terminamos de apagar en el lugar. ¿Cuántos bomberos participaron del operativo? Y bomberos participaron alrededor de 16 personas. Ah, o sea que es rapidísimo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Saben por qué si inició el incendio pudieron llegar a detectar algo? No, no pudimos, no hablé con el encargado de la planta, porque bueno, las condiciones del galpón, dado que se derrumbó, no permitían el acceso, entonces no pudimos hacer una evaluación ni preguntar cómo se había iniciado. Lamentablemente no sabemos eso. Este rápido control que ustedes hicieron fue muy importante porque creo que en galpones cercanos había inclusive más pintura todavía que peor tomó fuego. Sí, 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 teníamos al frente del galpón que se incendió, donde se inicia el siniestro, tenemos también una sección de pintura que es la que estaba peligrando y teníamos otro galpón con lindante con mucho material inflamable que bueno, lo pudimos lograr que no se prendiera fuego. ¿Ese material, la pintura explota o no? ¿O solo se prende fuego? No, 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 se prende fuego, lo que sí explotaron eran algunos tambores que tenían tíner dentro del galpón, que eso fue lo que creo yo provocó el derrumbe del galpón también. ¿Con qué equipamiento trabajaron? Todo lo que es equipo estructural, protección personal, como el que estamos usando ahora, más equipo de protección autónoma para la respiración y bueno, y mucha agua. ¿Tuvieron algún problema, algún bombero por el tema del genismo? No, 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 si hubo una persona, un operario que resultó con algunas lesiones, algunas quemaduras, pero por suerte nada grave. Muy bien, bueno, un operativo muy exitoso que fue realmente, fue aplaudido por la pandemia. Sí, bueno, tuvimos la suerte de que se dio en un horario, porque se dio en un horario donde la mayoría de los bomberos estaban todos saliendo del trabajo, entonces pudimos juntar un montón de personal en pocos minutos y bueno, y cumplir con esa tarea. ¿Ustedes habían hecho alguna capacitación en caso de posibilidad de incendio también, teniendo en cuenta las características que tienen nuestras fábricas? Mira, justamente estuvimos haciendo algunas capacitaciones y tenemos programadas ahora para el mes de agosto ahí en PAUNI tres capacitaciones para un grupo de 100 personas, que eso es lo que vamos a empezar ahora y bueno, y se va a extender a lo largo del año para darlo a todos los operarios de la planta. Muy bien, bueno, muchas gracias y felicitaciones. Listo, gracias a vos.